¿Cómo estás, Bumus? Bien, ¿y tú? Perfecto, ¿y tú? Las vacaciones te sentaron bien. Elegí cosas fantásticas con Aizel. Tiene ideas interesantes para el diseño de la tienda, pero le dije que no podía decidir nada sin consultarte. Enjin, necesito que... Ah, por cierto, el papeleo para la tienda ya está listo. Solo necesitamos que firmes unos documentos y el lugar será tuyo, socia. Pero se veían muy amables. De verdad no entiendo lo que pasó. No aprobaron el préstamo. No quieren perdernos, pero les resulta riesgoso trabajar con nosotros ahora. Bueno, dijeron que podría haber una manera de conseguir el préstamo. Lo darán si conseguimos un mejor aval. Entiendo la situación de tu familia, pero por ahora no tienen un mejor aval que el valor de la mansión. Vamos, no podemos atraparnos de esta forma. Desafortunadamente estamos en problemas. Mehmet, sé que antes me opuse, pero... Creo que debemos pensar en la oferta de Anilufer. En lugar de perder la empresa, podríamos usar la mansión como garantía. De todas formas, si perdemos la empresa, perdemos la mansión. Bajar tiene razón. Parece ser la única manera de salvar tanto la mansión como la empresa. Podríamos usar esto para la primera campaña de marketing. Bueno, ve diciéndome qué te parecen. ¿Qué opinas? Enjin, me reconcilié con Mehmet. Lo sé. Pero esto no afectará a nuestros planes, ¿verdad? Porque tú me lo prometiste, ¿no es así? Y ya hice una gran inversión para este negocio. No me dejarás solo en esto, ¿verdad, Gumus? Mehmet y yo, nosotros... Gumus. Mira, me encantaría hablar sobre tu vida personal. Pero nuestro abuelo a París es en dos días. Ahora debemos trabajar muy duro. Pero hay cosas que debo explicarte, Injin. Gumus, no sigas. Solo dedícate al negocio como me lo prometiste. No quieres que ninguno de nosotros pague compensaciones, ¿verdad? Mira, propongo encontrar cosas misteriosas para la campaña de marketing. Historias de amor ocultas, de las que no se hablaron por años. ¿Acaso no te parece un tema interesante? Escúchame muy bien. Necesito mucho dinero. Quiero que sepas que, de verdad, no me importa cuál sea la tasa de interés. Lo necesito urgente. Ven, pasa. Entiendo. Entonces espero tu llamada. Gracias. ¡Maldita sea! ¿Qué pasó? ¿Lograste conseguir dinero? ¿A quienes has llamado? No lo conseguí. Mehmet, es difícil. Pero parece ser que la mansión es la última opción que nos queda. Ese lugar no es solo un valioso inmueble para mi familia. Es el símbolo del éxito de mi abuelo. Le costó mucho trabajo. Es nuestro hogar. No puedo arriesgarme. ¿Cómo me sentiría si la pierdo? Significaría que habré perdido todo lo que mi abuelo me dio. No puedo ni pensar en eso. Es el logro de mi abuelo y de nosotros también. Tienes razón. De verdad lo entiendo. Lo siento. Pero no te preocupes. No arriesgaremos nada. Salvaremos esta empresa de alguna manera. No perderemos la mansión. No lo sé, amigo. No lo sé. No sé qué hacer. Bien, piensa. Piénsalo bien. Pero no tenemos mucho tiempo. Por favor, considera eso. Señor Zijan. Sí, ¿quién es? Hola, ¿qué tal? Soy Mehmet Sadoglu. Hola, señor Mehmet. ¿Cómo está? Más o menos. Me gustaría invitarlo a nuestra mansión esta noche. Me gustaría discutir algo con usted. ¿Sobre qué? Quizás pueda ayudarle en algo. Negocios, por supuesto. Claro, de acuerdo. Nos veremos esta noche, ¿le parece? ¡Más o menos! Gracias.